¿Querés saber qué podés pasar por la aduana sin pagar impuestos? Es decir, te vas de viaje, pasas por el free shop y te querés comprar tecnología o perfume y decís, che, ¿me dejará pasar la aduana esto? Bien, quédate en el video que te cuento los nuevos parámetros por los cuales la aduana te deja pasar sin pagar impuestos estos productos o hasta este monto. Vamos a lo que es argentina.gov. Recuerden siempre sacar la información de páginas oficiales. Tenemos viajes al exterior. Equipaje. Las personas que regresan al país luego de un viaje del exterior deben completar un formulario para informar si adquirieron bienes en extranjero o valer esos bienes. Equipaje. ¿Qué hago con mi equipaje cuando vuelvo del exterior? Si traes cosas que superan los valores permitidos tenés que completar una declaración jurada digital. Para descargar ese formulario de la declaración jurada podés ingresar al sitio AFIP. Te van a decir en el momento, flaco, tenés que hacer la declaración jurada. No importa. Mercadería regulada, no importa. Esto no nos interesa. Acá. Compras en el exterior. Este es el que a mí me interesa. ¿Qué hago si no compré nada en el extranjero o compré por un valor menor al máximo que se puede ingresar sin pagar impuestos? Paz hacia la vía que se llama, no tiene nada para declarar. Cuando van al aeropuerto llegan a la Argentina y dice pasa migración y bla y tenés la parte de la aduana que dice nada para declarar y la parte de la aduana que dice tengo para declarar. Si no tenés nada para declarar, pum, te vas para el lado de sin declarar. Y si tenés algo para declarar, pum, te vas para el lado donde tenés que declarar. ¿Qué hago si compré cosas en el exterior por un valor mayor al máximo que se puede ingresar sin pagar impuestos? Ahora más abajo vamos a ver cuáles son los parámetros por los cuales vos vas a pagar impuestos y no vas a pagar impuestos. Bueno, vas hacia la vía, tiene que declarar. ¿Qué pasa si no declaro los bienes que compré en el exterior por un valor mayor que se puede ingresar sin pagar impuestos? El servicio de aduana hará un acta, secuestrará los bienes y hará la denuncia. Los valores permitidos. ¿Cuál es el valor de las cosas que se pueden ingresar al país sin pagar impuestos? Si viajas en avión o por vía marítima vas a poder pasar 500 dólares en equipaje, 500 dólares en el free shop de llegada. Si viajas por tierra o por río, 300 dólares en equipaje, sin franquicia en free shop de llegada, salvo en Puerto Iguazú donde tenés una franquicia de 500 dólares. Es decir, en el free shop vas a poder pasar hasta 500 dólares por persona la compra que hagas ahí. Si viajo al exterior más de una vez en un mismo mes, ¿puedo usar los valores máximos permitidos en cada uno de mis viajes? No. El valor máximo permitido para traer cosas al exterior se puede usar una sola vez por mes. Es decir, el cupo de 500 dólares que tienen para comprar en el free shop es una vez por mes. ¿Qué debo hacer si compré en el exterior por un valor mayor al que se permite ingresar sin pagar impuestos? Declararlo, viene en el formulario digital. Pagar una suma de dinero igual a la mitad del valor que supera el valor máximo permitido. Por ejemplo, si compraste por un valor de 600 dólares, superaste en 100 dólares el valor permitido y tenés que pagar 50 dólares porque es el 50% del excedente. Es decir, de 100 dólares. ¿Cuánto puedo comprar en las tiendas libres de impuestos? El famoso free shop. Puedes comprar cosas hasta un valor de 500 dólares. Si entraste por vía aérea o por vía marítima. Si compras por más de ese valor, tenés que pagar un impuesto igual a la mitad del exceso de tu compra. Por ejemplo, si compraste cosas por un valor de 600 dólares, te excediste en 100 dólares y tenés que pagar 50 dólares que es el 50% del excedente. De 100 dólares. Si entraste por tierra o por vía fluvial, no tenés franquicia, salvo en portugaciones, tenés 500 dólares. Artículos electrónicos. ¿Qué pasa si me compro un celular? ¿Cuánto debo pagar si compro un celular en el exterior? Nada. Podés ingresar un celular, una computadora portátil o una tablet. O una tablet, dice. No I. O una tablet. Sin pagar aranceles porque se consideran artículos de uso personal. Es decir, pueden ir a el free shop, se compran un iPhone, se compran un Samsung. Y lo pueden pasar porque es artículo personal. Y acá está el texto completo de la norma. Es la resolución. Esta es la actualizada. Resolución general 4181 barra 2018 AFIP. Que acá te habla sobre los valores permitidos para pasar por la aduana sin pagar impuesto. Recuerden que esto es cuando uno se va afuera y compra cosas en el exterior. En el exterior o en el free shop. Recuerden que tienen 500 dólares. El cupo es de 500 dólares por persona. Si ustedes se compran unos parlantes que valen 1000 dólares, por ejemplo. Y son dos. Ese parlante puede pasar por los dos. Porque se utiliza el cupo de las dos personas. 500 dólares una, 500 dólares otra. Hacen los 1000 dólares. El parlante salió a 1000 dólares. La aduana te dice. Pum. Pide pasar por el parlante porque son dos. A veces es bueno saber cuánto unos. En el free shop te van a querer vender todo. Te van a querer decir. No, si yo te vendo una 50 perfume para que vos lo revendas en Buenos Aires. Te vendo 50 perfume para que vos. Nada. Y vos cuando ves los precios en el free shop decís. Chiquito está barato. Porque te está cobrando el dólar oficial. Que está en 260 más o menos. Entonces vos estás pagando un iPhone a 260. Estás pagando unos parlantes a 260. ¿Qué pasa? Tenés el tope de 500 dólares. En el free shop no te dicen nada. Y vos cuando vas a la aduana te dicen. No, flaco. No podés pasar todo esto. Porque la aduana. Y por a mí me dijeron en el free shop. Le decís. Y bueno, pero el free shop no somos nosotros. El free shop te va a querer vender todo. Bueno. Y ahí empieza la discusión. Para ahorrarte ese tipo de discusión. Léete esta información. Así sabés que números podés comprar y que no. Sin más que decir. Le mando un muy fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo video.